Líder comunitaria, Jennifer Marchena, súper activista, muy bella, Jennifer, Jennifer Marchene. Gracias, Pachá, gracias a la teleaudiencia que me tiene en este celular, Pachá, ¿qué dónde estoy? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué no hay globo? Señores, miren, estoy trabajando con todas las ayudas. En estos momentos acabo de llegar del Centro Cardio Neuro-Oftalmólico, Secanot, donde le doy las gracias al director de Secanot, Félix Valdés, donde estuvimos hablando con él, me recibió muy bien por él. Muchas gracias, Gustavo, cuando tú puedas poner las fotitos. Estamos trabajando con las personas que vienen aquí a darse cita, Pégate y Gana con el Pachá, donde ahí podemos ver al director de Secanot, señores, el doctor Félix Valdés. Gracias por las atenciones. Un señor que es enfermo contigo, que ojalá se te pueda dar la oportunidad de visitarlo. Prontamente los tendremos por aquí, por el programa Pachá. El doctor Pachá valora mucho lo que venimos haciendo. Todos los casos que nos llegan aquí a Pégate y Gana con el Pachá, los reenviamos allá. Donde también quiero dar las gracias al doctor Pión. Doctor Rafael Pión, encargado de hemodiálisis, donde tenemos unos pacientes. En el día de hoy ya le están haciendo las diálisis. Gracias a Dios. Gracias a Secanot, al director. Y gracias a Pión por poner, Pachá, un granito de arena a esos pacientes renales con deficiencia renal y poner todo de su apoyo. Me dijo, mira, vamos a hacerle todo lo que necesite. Si tiene seguro, si no tiene, Pachá, vamos a resolver porque hay una situación de salud. También quiero agradecer al doctor Quezada Pachá. También a Leonela, desde la secretaria. Hay una morena con los ojos verdes. También tengo a Quitero, también a la asistencia, aunque muy peleona. Chocamos, pero es buena gente la doñita. Pachá, seguimos. También quiero agradecer... Las ayudas, no hay entrega. Hoy en neveras, estufas, lavadoras, televisores plasma. La tomo la millonaria, la gente que nos ve en Jarabacó, en Santiago, en La Vega, en Cotuén, en Igüe, en La Romana. Estamos regalando con la tomo la millonaria, neveras, estufas, lavadoras, televisores plasma. Gracias a Yadir Enríquez, del Plan Social de la Presidencia, que nos coopera, compra de medicinas, recetas y mucho más. Yadira, Yadira, Yadir Enríquez, gracias a Tony Peñaguaba del Plan Social. Tony Peñaguaba del Gabinete Social, siempre aportando, ayudando. Gracias de corazón a Vidal Cedeño, en la Ciudad de Nueva York, que tiene su gran presentación hoy. Sergio Vargas, 3530, Remy Miguel, reconocimiento a Coquín Victoria, a Felipe Polanco Boruga, Joichi Santos. Hoy Nueva York se estremecerá, hoy Nueva York, Vidal Cedeño, te regala Sergio Vargas, te regala Remy Miguel. Esta noche, 8 de la noche, Teatro Yunares Panas, la gente que nos ve en el Alto Manhattan, la gente que nos está mirando en TVXK y en todos los sistemas de cable, Direct TV, en Concas, en DC, AT&T, Óptimo, Veráycez y mucho más. La gente que nos ve en YouTube en Nueva York, hoy es el día, hay boleto disponible, Sergio Vargas, Raymond y Miguel, 917-334-1516, 917-334-1516. Hoy, Teatro Yunares Panas, en el Alto Manhattan, 177 y provee. ¿Qué más, Jennifer Machines? Déjame terminar con el doctor Graciano, también de Secano, donde ya llevamos alrededor de 20 cirugías, señores. Gracias al doctor Graciano, tenemos 20 cirugías de catarata, señor, totalmente gratis, exonerada por el doctor. Y seguimos avanzando. Yadir Enrique, seguimos de la mano con la gente, como lo ha hecho el presidente, desde los mameyes. Gustavo, más adelante puedes colocar los videítos, los mameyes, los girasores. Ayúdenme más temprano, tú sabes que a la hora de la tarde tenemos el contenido rojo. Es muy importante. Más temprano, tú dame con el tiempo. Mira, nada más, el programa, disculpa, nada más, el programa no es ayuda, el programa es receta, el programa es llamar a la farmacia, el programa es contactar médicos, es un sinnúmero de cosas. Y yo estoy sola en esto, tú nada más vienes, paseas y dime. Más temprano, por favor, tenemos la situación de la mía venezolana que se ha complicado, Raffi Martínez, porque ella no tiene papeles, en palabras llanas, ya sufrió un accidente y necesitamos su colaboración. Vamos a hacerlo aquí entre nosotros, porque se nos ha complicado, porque ella no está legal, no tiene su residencia dominicana y es venezolana. La situación actual, ¿qué podemos hacer para resolver esta situación? Ayudarme. ¿En qué te podemos ayudar? Es que la gente ahora mismo, puede ser que hay gente que no sabe de qué estamos hablando. Es como si fuera algo nuevo. Es una prótesis que necesito en la rodilla para poder caminar. Porque tú tuviste un accidente. Sí, a mí me pasó una chupeta por encima. Entonces tuve múltiples facturas, pero ya ya estoy bien, nada más me faltan las rodillas, no puedo caminar sin eso. ¿Qué necesita de dinero? ¿Cuánto falta para la prótesis? 230 mil pesos. 230 mil pesos, hacemos un llamado. Disculpe, contando con el seguro de Senasa. Mira, Pacha, cabe recalcar ahí mismo que ella habla del seguro. Tuvimos una intervención anteriormente, un sábado anterior, donde en realidad me habían exonerado lo que ha sido un subsidio de Senasa, donde nos aprobaron 150 mil pesos, ¿verdad que sí? Sí, pero es que no es seguro, porque después me dijeron que no, que como yo estuve seguro, después del accidente que no me van a cubrir, entonces no sé. Entonces, yo necesito que la gente del señor Fermín, director de Senasa, Capel, me ayude con este casito, porque me le están dando negativo a lo que ya me aprobaron. Entonces, por favor, necesitamos de esta ayuda. Vamos a mirar, no que ella es venezolana, porque nosotros vivimos en un país extranjero, que no es de nosotros, como es Estados Unidos, y ahí con la salud no se juega. Vamos a hacer lo mismo y vamos a ver la necesidad que ella tiene. Y vamos todos a aportar, Capel. A Carolina Mejía ha sido una mujer que aparte de ser alcaldesa del Distrito Nacional, se preocupa en toda la jurisdicción del país. Este es un caso donde yo sé que tocará el corazón humano de nuestra alcaldesa Mejía, por lo que le hacemos el llamado de que nos haga ese gran aporte a través de su mismo hijo, que es encargado de asuntos sociales de la presidencia de la República. Juan Garrigó, Pachá, también, espérate, que lo tengo que llevar suave, porque me aprobó un tema de una casita, de una señora, donde vamos a empezar a construirla. Sí, pero ella es salud. Hay que resolver esta situación. Déjame ver que yo cobro el viernes en la mega, a ver si le saco un... No, vamos a recolectarlos, lo que falta. Y ese caso, ya yo tengo un compromiso con mi historia. Y ese caso, hasta mil, a dos mil dólares, ya hay que asumirlo. Compré esa aporte, eso fue lo que nos tocó. Total, yo tenía que pagar el canal, Robert, y no tenía para pagar, y tenía diez mil dólares, y se lo dio a un niño, que no escuchaba ni hablaba, y me sacaron del aire. Total. Cuando me toque pagar el canal, que me saquen otra vez, y vamos a resolver este problema. Porque el Torito me iba a pagar, pero... Mira, Pachá, tenemos un señor que no tiene pierna, mira, pero... Pero no es más temprano, porque es que no tengo el tiempo. Mira, no quiero quitarle un tema a Robert, ni quiero al otro artista. Más lo así piensa, más Bolívar Hacke, que tengo lo de Bonnie Cepeda. Ayúdeme temprano en el show, por favor, y perdóname. Mira, cuando yo estuve por Secano, el pueblo dominicano, los enfermos, pidiendo cita, era lo que decían. Gracias, Pachá, gracias al programa. Para la dos y media, no, a tres, por favor, y perdóname. Gracias, hermano. ¿Qué tenés? ¿La televisión? No, no, sí. ¿Tiene una televisión? Tiene su funda, gracias al plan social de la presidencia, a los comedores económicos, y tiene para que se vayan guagua. Gracias, Ayadira. Y tiene dos mil pesos, felicidades. ¿Y cuál es la situación de la pierna del caballero? ¿Y por qué no vienen a las dos y media, a las una? Tiene que ser a las tres pico, cuando no hay tiempo del show. Pero, esa hora, porque me solicitaron. La próxima vez, tú le dices, usted hay unas habladores, a las doce, que el pachá dice. Y usted bendiga, te lleva el televisor, gracias a Ayadir Enrique, plan social de la presidencia, gracias de corazón, a Bolívar Hackez, a Ibeletromuebles, te mueble a tu casa, Bolívar. Bolívar Hackez está en Cristo Rey, Bolívar Hackez está en Los Mameyes, Bolívar Hackez está en Santiago, al ladito de la arena, a ver si vamos. Bolívar, 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 Bolívar Hackez, Ayadir Enrique, te mueble a tu casa, no tengo tiempo, por favor, se lo suplico a alguien que quiera. Es que no, es que no, es que eso lo creaste tú. O sea, la voz, no, yo no puedo invitar aquí a vos, Roby, darle un tema, porque lo estoy respetando, papi, no. Si usted tiene un desorden, haga su desorden en su casa, mano. No, papi, yo no me manejo así. No, Dios.